¿Es esta la mejor aerolínea de India? Se despegó. No tenía idea, pero pareciera que por este lado del mundo, Indigo es una aerolínea de muy bajo costo que es súper popular e importante. Hoy vamos a volar en Indigo. Eso hasta que vi las opiniones. Porque como buena viajera que no sabe absolutamente nada de la vida, primero compré los boletos y después ya vi en qué iba a volar. Parece que esto iba a ser un problema. A mí en lo personal nunca me ha importado mucho en qué aerolínea vuelo. A mí lo que me importa es el precio, que esté barata. Nosotras viajamos en pura clase turista, de momento. Y bajo esta premisa, esto no es un comercial, pero Indigo fue la aerolínea que se ajustó mejor a nuestro presupuesto. O sea, para la que nos alcanzó. Y como no la conocía, pues decidí darle la oportunidad. Uno nunca sabe. Nuestro viaje en esta ocasión era un vuelo de 8 horas saliendo desde la ciudad de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, hasta Kathmandú, en Nepal. Y haciendo escala en la ciudad de Mumbai, en la India. 3.25 AM, súper tranquila la ciudad. Bye, nos vemos pronto, Dubai. Cuenta de que tienes una resaca de dos días y mañana. Así es, mirar la app del banco y dudar. Este es el entretenimiento que le gusta ver a la doctora. Este comentario no viene al caso, pero siento que especialmente en este viaje, la doctora se ha vuelto adicta a ver TikToks. Bastante, ¿eh? En una de esas hasta se hace TikTok. Aquí vamos a tener que tomar un tren que nos va a llevar. Yo estaba impactada porque nuestro vuelo salía a las 4 de la mañana y para ser las 4 de la mañana había muchísima gente. Pensamos que no iba a haber tanta gente. Pensamos que iba a estar tranquila y sorpresa. Hemos llegado. Este terminal de donde sale Indigo, sí es diferente a la que ya habíamos visto. Es diferente a donde aterrizamos. Me recuerda a ratos a una terminal 1 de un aeropuerto en cierta ciudad de un país en Latinoamérica que no voy a mencionar, pero empieza con M y termina con O. Oh, my God. Pero bueno, aquí te regalan agua caliente para tu cafecito, para tu sopita maruchan. Hay un despachador de agua caliente gratuito, casual. Por si traes tu maruchan, traes tu sobrecito de café, también te lo puedes preparar. Y eso sí, el lugar es amplio. Muy, muy amplio. Tienes un McDonald's. Esta no es la sala de abordar. Esta no es la terminal a donde llegamos. Esta está mucho más sencilla. Bueno, ahora sí, el momento de la verdad. La doctora ya no podía con su alma, pero la aventura continúa. Ay, te tocó la ventanita. De primera impresión, el avión estaba limpio, no olía mal. De hecho, olía bastante bien, pero los asientos sí estaban un poquito más ajustados que otros aviones. La revista de mi asiento no estaba. Pero al menos me dejaron la bolsa de vomitar en caso de que la cosa se pusiera fea. Y la red de la bolsa estaba rota. Ay, se rompió. Bueno, ya estaba rota. Aquí los letreros, si pueden ver, ya vienen en inglés y en indio. Si hablas inglés, ya estás del otro lado. Si hablas indio también. Y la mesa para los snacks estaba bastante decente. Para los snacks que no nos dieron, que ahorita les voy a contar. El espacio para las piernas está bastante... El espacio entre las piernas, ahí estaba el detalle. Pero al menos me cabían las piernas, que era lo importante. Obviamente viajé sentada en medio porque, ya saben quién, prefiere que le ceda la ventanita. También me di cuenta que la aerolínea tenía una campaña de tengo 16 a punto de cumplir 17, pero no entendí de qué iba. Solo me recordó la rola de Los Ángeles a... ¡Ah, ya! Es porque está cumpliendo 17 años. Y despegamos. En un vuelo que fue bastante estable. No pude dormir, porque a mí me cuesta trabajo dormir durante el día, pero todo en calma. No hubo turbulencia, nada. ¿Y se acuerdan lo que les dije del snack? No nos dieron nada. Ni un vasito con agua. Y para colmo, la persona que estaba sentada atrás de mí me venía pateando. O cabeceando, no sé. Pero como les dije, los asientos están bastante pegados entre sí. Pero era una mañana hermosa. Y llegamos a nuestro primer destino. Eso sí, el personal fue súper atento con quienes hacíamos escala. En la puerta del avión ya nos estaban esperando para guiarnos a través del aeropuerto que se veía... Nosotras nos hubiéramos perdido fácil. Y no teníamos mucho tiempo para hacer transbordo. Entonces, sí se agradece la atención. Tampoco nos hicieron perder nuestro tiempo en migración. Como otro país de Norteamérica que no voy a mencionar, pero empieza con él y termina con... Y amablemente, el señor de Indigo nos guió a través del laberíntico aeropuerto de Mumbai. Ya estaba el segundo avión esperándonos. Bro, a ver a qué horas, morra. Y es algo que también noté. A pesar de que el vuelo no es el más cómodo, son atentos y muy puntuales. Nuestro breve instante en Mumbai. Yo nunca he visitado Mumbai. Espero volver y visitarlo algún día. Y el avión era exactamente igual. Otra vez no tenía yo revista en mi lugar, pero la doctora sí tenía. Entonces empecé a sospechar que tal vez para economizar ponen una revista en un asiento sí y en otro no. para la comida que no dan. Hay que comprarla si quieres. Y despegamos. Ya nos pueden mirar feo, pero no es ilegal. No les preguntamos porque es verdad. Exacto. Un segundo vuelo bastante tranquilo. Me tocó sentarme en medio otra vez. Tampoco nos dieron ni un vasito con agua, pero nos compramos un ramen que se me olvidó grabar porque teníamos mucha hambre. No habíamos comido nada en todo el día. Y entonces llegamos. Aterrizamos sin problemas en Katmandú, Nepal. Mi asiento se despegó. Ups. X, he puesto el trasero en peores lugares. Y así terminó nuestra experiencia en IndieGo. ¿Saben? Conozco a personas que prometen y prometen y prometen muchas cosas y no cumplen nada o cumplen la mitad. A veces preferiría que no me ofrezcan la gran cosa, pero que todo lo que me ofrezcan eso me lo cumplan. Y así sentí IndieGo. Desde el principio sabes que es de bajo costo porque es muy barata. No te promete comida ni los grandes lujos, pero sí ir en un buen ambiente limpio, puntual y asegurándose de que llegues bien en tiempo y forma a tus destinos. Por eso es tan popular y ha tenido tanto éxito. Y peguen ese asiento, no vayas a salir volando en una de esas. El aeropuerto de Katmandú es muy pequeño, pero muy acogedor. Y esta es mi primera vez en Nepal. No puedo creer que esté en uno de los puntos más altos de la Tierra y hemos llegado. Estamos en Nepal. Lista para el Everest. Tengo nervios. En el aeropuerto se nos unió otra persona, la doctora Ana. Lista para Nepal. Para el Everest. De primera impresión, Nepal me ha dado una vibra parecida a la India. De hecho, al llegar estaban celebrando como en India una cosa llamada Holly, el Happy Holly, que es un festival de colores. O sea, todo el mundo se pinta literal de polvo de colores. Entonces, para no quedarnos atrás en la celebración, llegamos y nos pusimos a Doc. Happy Holly. Happy Holly. Bienvenido a Nepal. Gracias. Happy Holly. Happy Holly. Ah, bien. Amigos, pues ya estamos oficialmente en Katmandú, en Nepal. y nos han recibido con esta celebración que se llama Holly. Y se nos unió Ana. ¿Qué sienten? ¿Están emocionadas? Felicidad, nervios. Hoy hay mucha fiesta aquí en Katmandú. Llegamos en la fecha correcta. Mucha bandita en la calle con la cara pintada igual que nosotros, llenos de colores. La verdad es que tengo mi ropa también, se pintó un poco. Y en serio, teníamos muchísimas ganas de festejar, pero como al día siguiente empezaba nuestra expedición, hasta la cerveza se llama Everest. Pasamos la tarde con las personas de Sublime Trails. La comida es muy bonita. Happy Holly Holly. Cheers. Está muy buena. Está muy buena. Sí, muy buena. Esto es momo. Momo es típico de graba en Nepal. En Nepal se llamamos momo y en Tibet se llama momo. Tiene carnita dentro. Delicioso. Unas últimas compras para no congelarnos en la montaña. Ay, ¿te va bien? Ay, qué bonito color. Tienen que entrar en el interior. Ah, sí. En el interior. Creo que el lurch. Está increíble el color. Sí, sí, sí. Es para ti, es para ti. Pero nos iremos a dormir temprano porque mañana, mañana comienza el reto Everest. Pero esa es otra historia que les voy a contar en el siguiente video. Mi legión poderosa. Los quiero. Chao.